¡Suscríbete! ¡Oh! ¡El gracias que tienes que tomar un balón! Este, ¿lo has comprado o no tengo? ¡Ven! 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 ¡Si me saco el balón! ¡Es que se me saca el balón! ¿Cómo vas a traer el mismo, eh? ¿Por qué? ¡No lo has comprado! Es que esta vuelta que yo me llevo el reflejo. ¡Hala de güey! Yo estoy teniendo que me vas a tirar. Cuéntame porque tú no estás jugando. Y a mi me vas a lastimar. No te salen más. El bueno lo más grande tiene. ¡Acha!